Bueno, a esta hora estamos recibiendo al senador José Carlos Maía, que viene de visita por el departamento. Gracias por estar con nosotros, senador. Es un gusto. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y acá estamos, a las órdenes para los temas nacionales. Ustedes que entiendan y oportunos conversar con nosotros. Bueno, si habrá temas por estas horas, ¿no? Estamos de a uno. Bueno, quería tocar algo que me pareció muy interesante, que por más que ya hace un tiempo, me quedó resonando aquella reunión que usted con otros dirigentes del Frente Amplio tuvieron con el Presidente de la República, donde le llegaron algunas propuestas, algunas iniciativas como para tratar de impulsar o mejorar algunos temas más que trascendentes. Recuerdo también en esa época también estaba el tema del agua en ebullición, digamos, no también, ¿no? Bueno, sí, lo que pasa es que uno cumple con la tarea de, ante problemas, criticar aquello que no está de acuerdo y al mismo tiempo tener una contrapropuesta. Es decir, no se trata de decirte yo esto no me gusta y te hago esto otro. Bueno, el problema es que el gobierno no ha tenido receptividad con las propuestas que no le son propias. Entonces, cuando tú hablas con uno y el otro no toman cuenta nada, nos pasó el 31 de marzo del 2020, cuando se vino la pandemia, que él estableció la emergencia el 13 de marzo, el 31 de marzo, nosotros llevamos a una batería de propuestas. No tuvimos siquiera respuesta. Sí. En materia de agro hicimos en enero una serie de propuestas que tampoco nos tuvo en cuenta. Y ahora, cuando se vino la crisis hídrica en el sur del Uruguay, hicimos varias propuestas, entre otras, que se descontaran los impuestos, iba hoy Messi al agua embotellada y 60 días después, más o menos, se puso en marcha. Le dijimos, mire, usted factura el agua potable de OCE, aquella que nos decían, ¿se acuerdan de la escuela? Insípida, inolora e incolora. Sí, sí, cómo no. Bueno, ahora la que te están cobrando no es insípida, no es incolora, inolora sí, pero incolora no es. Y te la cobran igual. Sí, sí, sí. Como si fuera la misma. Entonces le dijimos, bueno, muchachos, así como en Maldonado, cuando gobernaba el Frente, el agua no estaba en condiciones, y nos dijeron, no la facturen mientras no lo arreglen, también ese mismo principio que era para Maldonado cuando el Frente gobernaba a nivel nacional, apliquémoslo ahora en el área metropolitana, porque la gente tiene que sacar de su bolsillo para tomar agua. Sí, sí. Y sin embargo, no pasó. Entonces, el problema en política y en la vida en general, cuando vos desechás la propuesta de alguien por de quien viene y no por lo que es, y bueno, le está cerrando. Y eso es lo que uno siente, pasa por esta administración. Si viene del Frente, no la llevo porque viene del Frente. Claro, claro. Si hay algo de tantas cosas que nos preocupa por estas horas, es la cantidad de conflictos, de paros, por reclamos sindicales, porque realmente eso es un poco la vidriega de lo que está sucediendo realmente, ¿no?, en diferentes entes. Es preocupante. Sí, a ver, las medidas sindicales es un derecho de los trabajadores, nosotros lo reivindicamos como tal, o sea, cuando gobernaba el Frente hubo una gran cantidad de paros generales y el lío de todos colores. Y es parte de lo que pasa en la vida de un país. Considero que hay que hacer un esfuerzo de todas las partes. Hay un dato de la realidad, ¿no? Vivimos un proceso en que cayó la economía y el ajuste se hizo sobre jubilados, pensionistas y trabajadores. Es decir, la variable del ajuste de la crisis fue de ese lado. Entonces, es natural que haya reclamos. La medida y hasta dónde van es un poco, digamos, que a veces son muy justificadas, puede a veces que hay alguna que no, pero bueno, yo creo que es parte del juego democrático. Bueno, si hablamos de rendición de cuentas podemos hablar todo el día. Sí, mejor no. No vamos a tener tiempo con eso. No, pero quería referirme un poco a una encuesta de Lucina, de Percepción Ciudadana, que habla justamente de, bueno, cómo ve la ciudadanía a los ministros, a los 14 ministros. Pero específicamente habla del ministro Heber, porque realmente los índices son muy grandes, ¿no?, de desaprobación. Bueno, lo que pasa es que primero, se le generó una expectativa a la sociedad inadecuada. Ellos dijeron, vamos a venir y vamos a respaldar al policía, vamos a dar más seguridad, venimos con una batería de medidas legislativas y esto cambia todo. Luego trajeron la LUC, aprobaron la LUC en el medio de la pandemia, se le fue al referéndum, salimos de eso, quedó ratificada y todas las normas punitivas de aumento de pena que trajeron con la LUC, con el nuevo ministerio, con todo eso, no se está viendo reflejada en mejora en la calidad de la seguridad de la gente. O sea, si vos vas a cualquier barrio, en cualquier punto del Uruguay, la gente se siente igual o más insegura que antes. Entonces, no era soplar y hacer botellas, no era que se solucionaba con las medidas de la LUC, la seguridad no es un tema exclusivamente del Ministerio del Interior, es un tema mucho más amplio, que hay que abordarlo con más amplitud de criterios. Yo recuerdo siempre un programa que el Frente puso en marcha y no lo profundizó, pero que a mí me gustaba mucho, que era el denominado Plan Siete Zonas, que se aplicaba en determinadas áreas muy vulneradas, que vos venías y venía el Ministerio del Interior y traía, por supuesto, policía, vigilancia, etc., pero venía la ANEP y hacía una escuela, venía la intendencia del municipio, te arreglaban la plaza, los juegos, venía el Ministerio del Deporte, ponía algo, venía el Ministerio de Cultura y ponía algo vinculado a la cultura. O sea, se trataba de varios lados, se recuperaban espacios, se mejoraba la convivencia, se trabajaba de una manera más dinámica. Bueno, ahora lo que estamos viendo es que la inseguridad es tal que la gente la pasa muy mal, y todos los días vemos muertos por tiroteo, de todo un poco. Entonces, realmente no se solucionó aquello que dijeron que llegaban y lo cambiaban de la noche a la mañana. No era tan sencillo. No era. Nuevo sistema de previsión, de previsional, los jubilados siguen estando bastante decepcionados por todo esto, ¿no? Creo que, si no mal recuerdo, 3% anunció el Ministro hace unos días. Sí, venía medio escorado eso. Anunció para algunos un 3%, que todavía, digamos, faltan ver algunas cosas. A ver, el Uruguay tiene una nueva ley de seguridad social. Tenés, por un lado, la situación de los actuales jubilados y pensionistas. Se redujo el aporte de un sector de los jubilados y pensionistas a través del IAS, que es el más minoritario de todos, unos poquititos, muy poquititos. La enorme mayoría está padeciendo el aumento de las tarifas y lo que sube el costo de vida. Y, por otro lado, tenemos un problema muy grande en lo que se supone es la solución, que no es tal, para el nuevo sistema de seguridad social. Yo creo que la solución no pasa por lo que se terminó votando, que es que vos trabajes más años para ganar lo mismo. Acá tenés que abordar la seguridad social en una forma más estructural, que vaya desde la primera infancia hasta dónde, hasta la vejez. Y yo creo que el Frente tiene que hacer lo que dijo Fernando Pereira. Fernando dijo, si gana el Frente Amplio y nos dan la confianza en 2024, el 2 de marzo de 2025 vamos a estar convocando a todos los actores. ¿Para qué? Bueno, para tener una verdadera transformación de la seguridad social, que cambie las aristas más complicadas que se dejaron ahora y que nos permita tener una mirada más integral. Bueno, el Frente Amplio aprobó el programa por unanimidad y está de a poco recorriendo el país, conversando como usted lo está haciendo en esta recorrida, en este sentido, también por nuestro departamento. Cuéntenos un poquito, en estas pocas horas que lleva por aquí en Rocha, como lo que ha conversado con los vecinos y demás. Bueno, a ver, el programa, que es un borrador en realidad, se va a lanzar oficialmente, ya sé, yo os adelanto ahora acá, el 3 de agosto en la ciudad de Florida, en el interior. Ahí se inicia formalmente el proceso de debates en toda la estructura del Frente Amplio, comités de base, partidos y con la sociedad. ¿Cómo se va a hacer esta modalidad? Bueno, en esa estructura y en una nueva modalidad que va a sustituir al FAT Escucha, que va a ser el FAT Dialoga. Y vamos a estar recorriendo todo el Uruguay, localidad a localidad, pueblo a pueblo, como utilizaba Tabaré en sus giras, y vamos a analizar un programa para enriquecerlo. El programa y el borrador hoy tiene unas 77 hojas, tiene 7 ejes que buscan tener una concepción transversal de las políticas públicas. Yo puse el ejemplo recién del Siete Zonas, y está en plena elaboración. Y en esa plena elaboración apostamos a tener un programa que no venga con una agenda de derogaciones, que venga con una agenda propositiva, que no venga a decir, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos antes, aunque nos sintamos profundamente orgullosos de las grandes y positivas transformaciones que tuvieron los gobiernos Frente Amplista. Vamos a agarrar lo mejor de la experiencia Frente Amplista, vamos a analizar lo que este gobierno deje, y a partir de ello vamos a trabajar en propuestas nuevas, en ideas nuevas e iniciativas nuevas. Esa es la concepción del programa del Frente Amplio, que tiene esta primera etapa hasta el Congreso, que va a ser el 7, el 8 y el 9 de diciembre de este año. Nos pareció muy interesante, bueno, esta primera etapa del FAT Escucha, donde por supuesto que el Frente Amplio en todo el país escuchó a todos en realidad, ¿no? Y eso creo que es muy positivo. Sí, nosotros, por ejemplo, yo estuve, contabas un rato, en Balizas en un día como hoy, que está lluvioso y frío, a las 9 y media de la mañana, escuchando un grupito de vecinos, un día de semana prácticamente. Y después fuimos a Aguadulces y estuvimos en Lascano, y nos reunimos con organizaciones sociales, y venían grupos grandes, medianos y chicos. Claro. La actitud de escuchar, yo creo que es positiva, eso redundó en el trabajo técnico del Frente, en el trabajo integral, y nos permitió construir una propuesta de base. Y esa propuesta de base va a ser la carta de presentación del Frente Amplio para decir cuáles son las orientaciones desde el punto de vista programático que precisa el país. Porque, insisto con esto, el Uruguay está quedando con una situación muy delicada desde el punto de vista de la desigualdad social, de un cierto quiebre parecido al que se dio en 2002, no igual, parecido en algunas cosas. ¿Qué significa? Que cuando vos se da una fractura social, ahí se generan, digamos, como subculturas, se generan subeconomías, y después ir hacia un modelo de mayor integralidad, que yo lo llamaría vallista en su concepción real. Porque para mí el Frente Amplio es el vallismo del siglo XXI, le aclaro. Es decir, somos la fuerza política que propone la agenda nueva y desde esa quiere transformar el país. El vallismo hace larguísimos años dejó de estar en el Partido Colorado. Claro. El Partido Colorado se hizo, digamos, más riverista y, bueno, en parte está como está por esas razones. El Frente Amplio ha sido el partido que ha entendido que el Estado tiene que tener un nivel de incidencia y regulación en la sociedad y en el desarrollo de la economía que sea una palanca de crecimiento. Bueno, entiendo que por ese lado va a transcurrir el debate en el Frente y la síntesis en el programa. Muy bien. Bien, ¿cómo sigue su día? ¿Va a estar en Rocha Capital? ¿Va a recorrer algo más? Bueno, vamos a estar en Rocha Capital el resto del día. Después vamos a tener algunas entrevistas con algunas compañeras, ese compañero más personalizado. Y después, miro de costado a Ana Claudia Carán, nos vamos a ir hacia la capital porque en el caso de Ana Claudia fundamentalmente el Frente Amplio desarrolla este fin de semana el encuentro de los feminismos y van a ver creo que cerca de 1.500 compañeras ¡Qué bien! Convocadas con una agenda de trabajo. Yo voy a pasar a saludar el día sábado por ahí y después voy a tener actividad en una localidad de Canelones, que es Santa Lucía, en la Ruta 11, donde voy a estar en un comité de base que se llama Alborada junto a otros dos compañeros dando una charla. Es decir, la actividad política, como verás, es intensa. Bueno, le agradecemos mucho el tiempo con nosotros. Seguramente este año y el próximo lo vamos a tener bastante más seguido por aquí. Así que bueno, como siempre será bienvenido. Bueno, gracias por la oportunidad. Un fuerte abrazo a la audiencia y bueno, a toda la gente que está sintonizando. Gracias, ¿eh?